Mi nombre es Diego Rivera, soy profesor, docente e investigador de la Universidad Pública de Navarra y quiero comentarles un poco a qué nos dedicamos en nuestro grupo de investigación. Una de las preguntas que queremos ayudar a responder en la comunidad científica es qué sucede dentro de nuestro cerebro, cuál es el funcionamiento cerebral y además cuál es la relación entre lo que sucede en nuestro cerebro y algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia y por supuesto cuál es la relación de esto con el comportamiento humano. Son muchas disciplinas científicas las que se dedican a estudiar estos temas, funcionamiento cerebral, funcionamiento cognitivo y la conducta humana. Por ejemplo, la física, la matemática, la química y por supuesto la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento. En la actualidad la función cognitiva en el ser humano se puede medir de diferentes maneras. Por ejemplo, de maneras indirectas como el uso de aplicaciones de internet, el uso de juegos, el uso de teléfonos inteligentes, pero también la podemos medir a través de test o pruebas psicológicas. Dentro de las diferentes disciplinas de la psicología podemos encontrar la psicometría, que es la que se encarga de diseñar, crear, validar y estandarizar pruebas psicológicas o pruebas neuropsicológicas. Por ejemplo, en nuestro trabajo utilizamos diferentes pruebas para medir el rendimiento neuropsicológico de una persona a través de pruebas estandarizadas, validadas y con datos normativos. Pero también utilizamos pruebas para medir síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y otros rasgos psicológicos. Actualmente tenemos la posibilidad de tener otras técnicas de medición tanto de los procesos cognitivos como de la función cerebral, específicamente la técnica de neuroimagen. Permite mejorar la observación y la precisión en las estructuras cerebrales de una persona. Por ejemplo, podemos comparar la estructura cerebral de un niño y la estructura cerebral de un anciano. Además, con la técnica de neuroimagen podemos evaluar la funcionalidad cerebral. Por ejemplo, podríamos evaluar la conectividad cerebral, es decir, la conectividad entre regiones del cerebro. Asimismo, podemos relacionar las puntuaciones de una persona en un test psicológico o neuropsicológico con la funcionabilidad cerebral de una persona para poder explorar de manera precisa o tener una mayor aproximación de qué es lo que sucede en ese funcionamiento cerebral y mirar su relación con los procesos cognitivos y con el comportamiento humano. En resumen, el interés de nuestro grupo es diseñar metodologías, técnicas y estrategias para poder evaluar el funcionamiento cerebral, la relación con el funcionamiento cognitivo y el comportamiento humano.